Don José Luis, ha salido ya la conversación y lógicamente hablaban aquí los compañeros de mesa que estamos ante un partido socialista que no tiene nada que ver con las socialdemocracias europeas, un partido socialista que se ha ido, digamos, al otro lado del Atlántico y se ha fundido con los partidos bolivarianos. Y un partido socialista que después del 4M no ha sido capaz de sacar conclusiones adecuadas y el señor Sánchez ha iniciado una cacería contra excompañeros suyos, por ejemplo, como el señor Leguina, el señor Redondo o el señor Franco, como haciéndoles responsables del desastre que ha habido aquí en Madrid. ¿Usted cree que eso es justo, que el señor Sánchez inicie esa cacería contra líderes tan carismáticos, por ejemplo, el señor Redondo y el señor Leguina? Bueno, es una injusticia propia de alguien que tiene una idea de la política que para mí no es una idea desconocida. Ahora, si tengo usted en cuenta que cuando salió secretario general, yo dije que si salía el secretario general me iba del partido, cosa que hice, entre otras cosas, porque conozco a su persona, a este tío que todo va bien, afirma que todo va bien mientras morían más de 100.000 personas en España, ¿no? Y luego, pues, al parecer, dice que menoscaban mis antiguos compañeros de partido, que por cierto, tienen más quinquenios de militencia que cualquiera que esté en la comisión ejecutiva de este actual Partido Socialista, que yo diría que es el partido de Pedro Sánchez. Mire, ha citado usted al secretario general de Madrid y al candidato de Madrid. Han cesado o le han dicho que dimita al secretario general de Madrid y han dicho que no recoja el acta al candidato de Madrid y lo hace la persona que peores resultados electorales ha dado al Partido Socialista en toda su historia reciente en España, desde 1977. Los dos peores resultados que ha obtenido el Partido Socialista Obrero Español fue con Pedro Sánchez de candidato. En estos momentos tiene 120 escaños, pero fíjese este, al que hay que llamarle su persona con mayúsculas, no vaya a ser que alguien pueda decir algo, ni se encuentre con cualquier desagradable sorpresa, ¿verdad? Este sacó menos porcentaje de votos en las últimas elecciones que los que sacó el Partido Socialista en el año 87. Perdón, en el año 77. En el año 77 sacamos un 29 y pico por ciento de votos y estas últimas elecciones ha sacado el 28 y pico por ciento de votos. Es decir, que aplicando sus reglas, estas reglas que con una fuerza tremenda utiliza, este tendría que haber dimitido muchas veces de los puestos de responsabilidad que ha tenido en el Partido Socialista. Lo que pasa es que, como tiene tan alto concepto de sí mismo, exige de los demás lo que no se exige a sí mismo. Porque, claro, decir que algún compañero pueda decir cosas que dañan el prestigio y la imagen pública de Pedro Esteánchez es tanto como hacer un ejercicio simplemente de recordar las veces que este hombre ha mentido a todos los españoles. Oiga, pero si no hay nadie que se haya encargado más que él de ponerse en evidencia con sucesivas mentiras ante todos los españoles. No iba a pactar con estos, iba a dejar de pactar con otros. Hace lo contrario de lo que dice de forma permanente. Y como ha hecho usted un inicio diciendo que si hay algún partido socialdemócrata que tenga un comportamiento similar al partido de Pedro Sánchez hoy en España, pues le diré que no. No hay partido socialdemócrata en Europa, es decir, el lugar donde residen los estados con un mayor grado de bienestar social, no hay ninguno en el que tenga acuerdos de gobierno y haya miembros del Partido Comunista en sus gobiernos. Absolutamente ninguno. Ninguno. Excepto, naturalmente, Pedro Sánchez, que se encargó de decir en la campaña electoral a los españoles que jamás llegaría a acuerdos y jamás podría entrar en el Consejo de Ministros determinadas personas y al día siguiente de las elecciones hizo justamente lo contrario. Al que habría que hacer un expediente de expulsión del Partido Socialista es a él, no a quienes tienen mucha más dignidad que él y que en este caso son amigos que les conozco de hace más de 40 años, hace bastante más de 40 años y que son unos socialistas, diría que ejemplares y alguno se ha jugado la vida en más de una ocasión.